Música Navantia entregará este jueves en Puerto Real el tercer petrolero Suedmax para el grupo Ibai Zaval. Se trata del Monte Urquiola, capaz de dar alojamiento a 36 personas en camarotes individuales con baño y de navegar sin personal alguno en la cámara de máquinas. Ha supuesto unas 725.000 horas de trabajo para 2.000 personas. Está perfecto. Muy buenas tardes, ampliamos la información que nos deja este miércoles 16 de enero con un anuncio muy importante, el que ha protagonizado el subdelegado del gobierno en Cádiz, José Pacheco. La Policía Nacional irá en verano nuevamente a la Comisaría de la Avenida. El próximo verano la Policía Nacional volverá a su sede rehabilitada en la Avenida, lo ha confirmado este miércoles el subdelegado del gobierno en Cádiz, José Pacheco. Para entonces está previsto el traslado del pirulí de Telefónica, donde se instalaba la Comisaría Provincial provisionalmente en agosto de 2016. Si todo va como está previsto, creo que para este verano quizás, a mediados de año, podamos estar hablando del traslado de la Policía. Lo que sí estaba claro es que, como ya os he comentado en otras ocasiones, la Policía Nacional no podía seguir en el pirulí, en Tabira 2. Recordar el objetivo marcado para la construcción de una nueva comisaría en la carretera industrial, un proyecto que carece de apoyo económico en los presupuestos generales del Estado presentados por el gobierno para su aprobación. En cuanto al aumento de la plantilla, José Pacheco ha adelantado que pasarán a estables, a través de concurso de traslados, los 20 agentes de refuerzo temporal que prestan servicio en estas dependencias del Cuerpo de Policía Nacional. El subdelegado del gobierno en Cádiz, José Pacheco, también ha valorado la partida destinada a la provincia dentro de los presupuestos generales del Estado. Unas cuentas que ha catalogado de sociales y de recuperación de derechos. Pivotan sobre tres ejes, la protección del crecimiento económico, el fortalecimiento de las políticas sociales y la reducción del déficit y la deuda pública. Los presupuestos generales del Estado para 2019, los más sociales de la historia, según el subdelegado del gobierno central en Cádiz, José Pacheco, destinan 6 de cada 10 euros a inversión social. Son unos presupuestos los más sociales de la historia. Son unos presupuestos que contemplan la subida en pensiones, independencia, la pobreza infantil, las becas, la lucha contra la violencia machista. Es decir, son unos presupuestos que vuelven a retomar y poner sobre la mesa estos aspectos que considerábamos fundamentales. La juventud y la clase media son otros grandes protagonistas de las cuentas estatales para este ejercicio, según Pacheco, que buscan, como ha explicado, la recuperación de derechos. Zona franca, puertos e infraestructuras ferroviarias recibirán proporcionalmente más inversión de la partida gaditana. Se potencian las inversiones estratégicas, como os he comentado, las que van a fomentar luego la inversión de empresas, las que pueden generar empleo y las que pueden generar economía en la provincia. Y, por supuesto, suponen una apuesta decidida por lo social, como os he comentado. Son mejoras que van a beneficiar a la calidad de vida, al estado de bienestar de todos los españoles y, por ende, también, como decía antes, a las de los gaditanos y gaditanas. Jornada participativa para establecer las prioridades del Plan Local de Salud. El Ayuntamiento ha convocado a colectivos profesionales sanitarios, sociales y a ciudadanos para presentar el perfil de salud de Cádiz y comenzar a recabar propuestas contra las desigualdades reflejadas por barrios y que indican una diferencia de nueve años en las esperanzas de vida entre uno y otro. Con una diferencia de apenas 100 metros entre dos barrios, el de Santa María y Bahía Blanca, la esperanza de vida de los vecinos de un sitio a otro varía en nueve años, según los datos que arroja el informe diagnóstico del Plan Local de Salud. Una iniciativa ya en marcha como proyecto piloto en la viña y que se amplía ahora al resto de la ciudad, con el objetivo de reducir las desigualdades en el bienestar ciudadano. Estamos hablando de que esa diferencia en esperanza de vida puede ser mayor que la que hay entre España y Marruecos y por lo tanto son datos que hay que tomárselos muy en serio. El alcalde de Cádiz, José María González, ha inaugurado este miércoles en el Palillero una jornada participativa para presentar los datos recabados en la fase de análisis dentro del perfil de salud de la ciudad elaborado por los grupos motores que han trabajado en los últimos tres años con este objetivo. El fin del encuentro también ha sido comenzar a recabar de los distintos colectivos ciudadanos y profesionales invitados propuestas de actuaciones dirigidas a la mejora de la calidad de vida de los vecinos de la capital gaditana, estableciéndose las prioridades a solucionar. Es de todas las delegaciones del ayuntamiento y de todas las administraciones. Por eso agradecer tanto que hayan participado, centros de salud, colegios, institutos, tantos agentes sociales que entre todos han aportado una información que era valiosísima para hacer este diagnóstico y para diseñar aquí el trabajo futuro. El alcalde ha recordado las medidas puestas en marcha ya dentro del Plan Local de Salud de la Viña como la primera feria de la salud del programa Bajemos a la calle contra el aislamiento de muchos vecinos o la adquisición de bicicletas para romper la tendencia al sedentarismo en los escolares. La salud no solamente es la ausencia de enfermedad, sino que hay otros elementos, hay otros factores que juegan y que orbitan en torno a esa idea. El trabajo, la felicidad, la vivienda. Esta iniciativa pretende analizar e influir en aspectos como la vivienda, la educación, los problemas sociales, el medio ambiente, la alimentación, el ejercicio físico, las adicciones, la participación, la mortalidad y la incidencia de las enfermedades además de los activos en salud. Se trata de la primera vez que participan juntos con el objetivo común de la salud ciudadana las administraciones públicas responsables como la autonómica y la local junto con colectivos de profesionales sanitarios y aquellos que aglutinan al tejido social y ciudadano. Y el centro de transfusión ha agradecido la respuesta de los gaditanos al llamamiento para la donación de sangre ante el descenso notable sufrido tras las navidades. Hasta las nueve y media de esta noche pueden acercarse al Estadio Municipal Ramón de Carranza para colaborar con la colecta. Se necesitan donaciones del grupo A positivo y cero negativo. Carmen Mas nos amplía la información. Paliar el descenso de donaciones tras la Navidad es el objetivo del centro de transfusión con la colecta organizada durante el día de hoy en el Estadio Ramón de Carranza. Ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud son los requisitos necesarios para colaborar con la causa. Sí que sé que hay personas que lo necesitan y no cuesta trabajo venir en un momentito y nada, yo he tardado ni 10 minutos de reloj. Entonces, pues merece la pena si podemos ayudar a salvar una vida. Que me ha costado media hora de mi vida, o sea que yo creo que bien. Sí, hombre, es algo necesario que debería hacer todo el mundo. Como Vicky, Samuel y Pedro son muchas las personas que se han acercado al Estadio Ramón de Carranza durante el día de hoy para aportar su granito de arena y ayudar al centro de transfusión para recuperar la bajada de las reservas de sangre tras el periodo navideño y al mismo tiempo garantizar el suministro de los hospitales de la provincia. Los quirófanos ya están al 100% de su actividad atendiendo la demanda quirúrgica y para esto tenemos que tener números suficientes de bolsas de sangre para atender a estos pacientes. Así puede donar cualquier persona que sea mayor de edad, pese más de 50 kilos y goce de buena salud. Además, se pide a aquellos donantes habituales que lleven a alguien para que lo haga por primera vez, de forma que se conviertan en una especie de promotores de la donación. Dentro del ámbito de la promoción es muy importante también hacer llegar a la población que no es donante de sangre y más si cabe con los mismos donantes habituales que son conocedores de la donación, que lleven a algún familiar, a alguna amistad y que vean que el proceso de la donación de sangre que anteriormente he comentado es muy sencillo. Los hay que han aprovechado la ocasión para además de donar sangre hacerse donante de médula. Me conectaban tres veces, esta en concreto me he hecho donante de médula que a ver no tiene nada, solo te sacan un tubo más y entra hoy en la base de datos. Chacón nos explica que para cubrir la demanda los centros de la provincia se necesitan 180 donaciones diarias, una cifra a la que no se suele llegar. Hoy esperan conseguir al menos 150 donaciones. Y esperamos conseguir entre la mañana y la tarde, a ver si podemos conseguir unas 150 donaciones o más. Para ello hemos invitado, hemos movilizado los medios de comunicación, hemos movilizado también a ciertos centros educativos. Pero como dice el responsable de promoción del centro de transfusión, siempre hace falta sangre y el punto fijo de donación en el hospital Puerta del Mar estará abierto para todo aquel que quiera ayudar a salvar vidas. Los sindicatos han exigido medidas más contundentes en cuanto a seguridad tras los últimos accidentes laborales. Comisiones Obreras y UGT se han concentrado ante la subdelegación del gobierno en Cádiz por los siniestros mortales ocurridos en la provincia. En esa última semana se han producido dos accidentes laborales con consecuencias mortales en Arcos y en Cádiz, donde perdió la vida un hombre de 54 años al precipitarse al vacío desde una sexta planta en la promoción de la antigua barzuza. Es por ello que los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT han decidido concentrarse ante la subdelegación del gobierno en Cádiz para exigir medidas más contundentes en cuanto a seguridad laboral y el cumplimiento de las normativas laborales, preservando por encima de todo la vida y la salud de los trabajadores en sus centros. Hacemos un llamamiento principalmente a la Administración, a la Inspección de Trabajo, que tiene que velar por la seguridad y la prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo y sí denunciar y decir claro y con rotundidad que vamos a ser vigilantes de aquellas patronales que incumplan la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Las organizaciones sindicales han alertado sobre el paralelismo existente entre el alto índice de desempleo y la precariedad con la siniestralidad laboral que, unido a las distintas reformas laborales y a la evasión empresarial por la seguridad, ofrecen un panorama muy preocupante según los propios sindicatos. Es cosa que todavía estamos esperando, que haya presión sobre las empresas por los cumplimientos de las medidas de protección y sobre todo el estrés que están sometidos los trabajadores con la precariedad que conlleva todo esto, los metemos en una costelera y conlleva lo que ha ocurrido esta semana desgraciadamente. Una situación que ha llevado a las organizaciones a volver a pedir a las administraciones un seguimiento exhaustivo de las condiciones laborales en una provincia ya demasiado castigada por cuestiones laborales. Y les ofrecemos a continuación la crónica de la movilización feminista de la que les fuimos ofreciendo detalles en directo durante nuestro espacio informativo en el día de ayer. Clamor feminista contra las amenazas de recortes en políticas de igualdad. Los colectivos han advertido que no darán ni un paso atrás. El tejido feminista exhibe músculo en Cádiz. Unas 3.000 personas secundaron la movilización convocada contra las amenazas de recorte en las leyes de igualdad y contra la violencia de género. En torno al monumento de Moret se concentraron colectivos feministas, jóvenes, familias, asociaciones LGTBI o sindicatos y personas venidas de muchos puntos de la provincia. Ni un paso atrás fue uno de los lemas más repetidos durante esta protesta que se celebraba de forma simultánea en todas las provincias andaluzas y en localidades del resto de España e incluso de Europa. Los manifestantes repitieron consignas contra el machismo al tiempo que avisaron al nuevo gobierno andaluz que saldrán a la calle contra cualquier intento de recorte en políticas de igualdad. Con nuestros derechos no se negocia que los avances que hemos dado en políticas de igualdad que todavía son pocos y nos queda mucho por hacer y por eso estamos organizadas y estamos fuertes, pues no son moneda de cambio, de ningún pacto político y vamos a estar muy alertas. Protestando por este pacto que se va a hacer que está en contra de los derechos de las mujeres pero también de los derechos del colectivo LGTBI, de los migrantes, de la memoria histórica y en definitiva de todos los derechos de los andaluces y andaluzas. Y ahora volvemos a estar aquí en Cádiz pero en todas las provincias, tanto de Andalucía como del resto del Estado y algunas de Europa protestando por eso mismo pero también en continuidad con lo que fue el 8 de marzo del año pasado y en la conquista de nuestros derechos que todavía no hemos podido conseguir. Tras permanecer alrededor de una hora en San Juan de Dios la movilización recorrió varias calles del centro. Consignas contra Vox y el nuevo gobierno andaluz se entonaron a lo largo de esta marcha que se desarrolló sin incidentes y concluía la Plaza del Palillero. El PP ha considerado injustificadas las protestas y ha calificado irresponsable el apoyo del PSOE. El presidente provincial de los populares, Antonio Sanz ha considerado la movilización como un escrache contra el nuevo presidente de la Junta de Andalucía Juan Manuel Moreno Bonilla. El Partido Popular ha calificado la movilización convocada este martes como un escrache contra la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía. Una protesta que se realizaba en Sevilla en torno al Parlamento Andaluz por la mañana y por la tarde en otras ciudades de la comunidad autónoma y el país, entre ellas Cádiz. La manifestación la convocaban inicialmente organizaciones feministas y la apoyaba el Partido Socialista afletando además autobuses con este objetivo. Respondía al debate abierto tras exigir Vox al nuevo gobierno de la Junta la retirada de subvenciones vinculadas a la Ley de Violencia de Género aunque finalmente no se incluyera en el acuerdo con el PP ninguna medida relativa a esta norma. El presidente de los populares en la provincia, Antonio Sanz considera injustificadas las movilizaciones porque no se ha retrocedido en la lucha contra la violencia machista. El dirigente del PP ha asegurado que el apoyo del PSOE es irresponsable e impropio de un partido democrático. Y yo creo que el Partido Socialista que es un partido de muchos años de historia cuando le llega la hora de la verdad que es saber perder no puede comportarse de manera tan poco democrática y lo que tiene que hacer es trabajar en ejercer la oposición responsable. Desde el Partido Popular se han recordado los pactos que han dejado fuera al PP de gobiernos locales como el de Cádiz a pesar de haber ganado las elecciones situaciones que según los representantes de este partido no supusieron manifestaciones contra los nuevos gestores municipales. Entra en servicio el ascensor instalado en el aparcamiento del Campo del Sur. Los trabajos que salieron a licitación han contado con un presupuesto de más de 76.500 euros. Puesta en funcionamiento del ascensor instalado en el aparcamiento subterráneo del Campo del Sur se trata de un elevador con capacidad para ocho personas que está situado dentro de la marquesina existente junto al arco de Gara y Cochea. Se da respuesta así a una demanda histórica de los vecinos del casco histórico y sobre todo de los usuarios del parking. Es un aparcamiento que ya ha funcionado desde 1987 y que no permitía ni que las personas con la comodidad rúcida ni que tampoco los padres y las madres con sus carritos de bebé pudieran entrar y salir con comodidad del aparcamiento. Así que resolvemos este problema de accesibilidad garantizando la inclusión en este aparcamiento público de la sociedad municipal en masa. Por otra parte cabe señalar que actualmente se están desarrollando obras para la mejora de la impermeabilización de este aparcamiento. El proyecto contempla también el pintado de la marquesina. Sin fecha pero con intención. El Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado el inicio en breve de las obras del carril bici a su paso por la cuesta de las Calesas. Y es que a pesar de la lentitud con la que se desarrollan los trabajos en otras partes de la ciudad, Junta y Ayuntamiento han anunciado tras la última comisión de seguimiento de este proyecto la puesta en marcha de los trabajos en la cuesta de las Calesas. También y en la misma línea se mencionó en este grupo de trabajo que próximamente se acometerán los trabajos del carril bici entre las calles Doctor Herrera Quevedo y José García Agullo en el paseo marítimo. Según los datos expuestos en el marco de esta comisión en lo que respecta a la zona de Estramuros ya se ha ejecutado un 70% de las obras previstas y alrededor de un 30% en el casco histórico. Según las previsiones de la Delegación Territorial las obras correspondientes a la zona de Estramuros podrían concluir a finales del próximo mes de mayo coincidiendo con las elecciones municipales una vez que los trabajos de abastecimiento y saneamiento correspondientes al Ayuntamiento finalicen. Según los representantes de ambas instituciones los plazos se siguen cumpliendo según lo previsto y este último encuentro ha servido también para continuar la planificación a fin de poder garantizar la ejecución de los mismos. Cabe recordar que el carril bici consta de tres ramales de más de 8 kilómetros en total en el centro histórico mientras que en la zona de Estramuros responsabilidad del gobierno andaluz son más de 7,4 kilómetros los afectados. Estas actuaciones se enmarcan dentro del acuerdo entre la Consejería de Fomento y el Consistorio Gaditano en el que se incluyeron 21 kilómetros de vías ciclistas. La cofradía de Fomento ha bendecido una nueva corona para María Santísima de las Angustias. Las cofradías se engrandecen gracias a sus hermanos bien sea por su implicación por su dedicación o por sus aportaciones. Es necesario que existan hermanos que quiten horas de su vida familiar o de ocio para trabajar por la corporación. Es necesario que existan hermanos que decidan quitarse horas de sueño para que la vida de una cofradía no pare. Y también es necesario que existan hermanos que de sus ahorros quieran engrandecer al patrimonio para sus titulares. El último caso ha sucedido en la cofradía de Ceomo. La familia Suárez González vinculada desde su origen con la Corporación del Marte Santo ha donado una corona para María Santísima de las Angustias. En la Iglesia de San Pablo se ha bendecido esta nueva corona realizada en metal con baño de plata y cincelada a mano. La familia Suárez de González decidió encargar este trabajo a la orfebrería Castilleja de Sevilla con un diseño clásico siguiendo el estilo diocesco de la Corporación. Tras su bendición en la Iglesia de San Pablo la corona lucirá en la sien de la Virgen previsiblemente durante los cultos de cuaresma que se celebrarán a partir de la próxima semana del 24 al 27 de enero. Además, en la donación forma ya parte el patrimonio de la cofradía de Ezeomo engrandeciendo la Juárdela Dolorosa y de la propia Corporación. El Cabio Club de Fútbol anuncia una nueva incorporación en este caso para el staff técnico se trata del preparador físico Miguel Ángel Campos al que se le ha podido ver en el día de hoy entrenando junto a Álvaro Cervera y el resto de sus compañeros del cuerpo técnico y dando órdenes ya a sus futbolistas de la actual plantilla que todavía esperan los refuerzos de este mercado invernal. Nacido en Granada posee una amplia experiencia de 20 años en el fútbol profesional en equipos como el Granada el Recreativo el Racing de Santander Jerez, Real Murcia Levante Granada o Almería. El Cádiz que sigue preparando su próximo compromiso que le medirá a domicilio a la Unión Deportiva Almería en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Hoy en rueda de prensa ha comparecido John Ander Garrido. Pues yo lo veo lo veo muy bien lo veo un equipo o sea una plantilla súper competitiva y seguro que encima pues todavía pues traen algo más que también nos haga ser todavía más competitivo pero con lo que tenemos yo creo que tenemos de sobra para dar mucha guerra este año otra vez. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana cielos nubosos sin descartar chubascos débiles las temperaturas no registrarán cambios en la bahía con la mínima de 5 grados en el puerto de Santa María que también mantendrá la máxima con 16 En la provincia predominarán los cielos nubosos o cubiertos sin descartar precipitaciones débiles y aisladas más probables e intensas por la mañana en el estrecho tendiendo a poco nuboso a últimas horas brumas matinales sin descartar nieblas temperaturas sin cambios o mínimas en descenso la máxima se establecerá en 16 grados en Jerez y Algeciras mientras que la mínima la tendrá Olvera con 2 grados los vientos serán de componente oeste o noroeste flojos componiente en el estrecho disminuyendo por la tarde y a continuación la tabla de oleaje y de mareas hasta el día 3 de febrero y a través del portal de gobierno abierto de la diputación cualquier ciudadano puede ofrecer sus sugerencias para que sean incluidas en el nuevo texto de reglamento de participación ciudadana del ente provincial con esta reforma en marcha se da respuesta a los requisitos que contempla la nueva normativa autonómica en materia de participación a la vez que se persigue modernizar su articulado y adaptarlo a nuevas necesidades detectadas tras 10 años desde su aprobación para llevar a cabo la modificación de esta norma se ha constituido una mesa redactora en la que están presentes todos los grupos políticos actualmente están representados en la diputación de Cádiz con el objetivo de que sea un documento que cuente con la mayor variedad posible de puntos de vista entre los que se encuentra la opinión ciudadana a través de la herramienta digital que se pone a su disposición 20.54 hasta aquí toda la información que nos deja este miércoles 16 de enero siguen informados en ocadidigital.es gracias por su atención y muy buenas noches